Hola, en esta ocasión queremos invitarlos a que hagan parte de la cuarta parada de la ruta del servicio del Ministerio de Defensa, la cual se llevará a cabo dentro del marco de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, este sábado 13 de mayo en la Dorada Caldas, en el Estadio Municipal Los Alpes. El Ministerio de Defensa, como siempre, estará esperándolos para brindarles información sobre sus trámites y servicios. ¡Los esperamos!